Les quiero compartir tres consejos o tres herramientas que a mí me han ayudado estos últimos días, estas últimas semanas de hecho porque la verdad les voy a ser honesto, he estado un poco esporádico con mi rutina por lo mismo hago este video también para compartirles qué he estado haciendo para entrar en rutina, para disciplinarme, para tener esa autodisciplina y no estar procrastinando tanto, porque raza la autodisciplina es algo que se practica, es un hábito, no es algo que unos tienen y otros no, unos no nacen con ello y otros no, es algo que... Ok, espero que estemos en... que el micrófono esté funcionando esta vez, me disculpo por el último video que tuvimos ahí, unas pequeñas... No sé si era porque estábamos en un estacionamiento, no sé qué pedo, no sé qué era, pero no estaba funcionando igual. Ok, este video decidí grabarlo súper rando porque es jueves y mañana me voy otra vez a esquiar y tengo que grabar un video porque tienen que subirse dos videos a la semana y eso es lo que yo me comprometí a subir y no he estado dándoles eso, entonces dos videos. Ok, estoy preparándome para ir a la escuela, son las ocho y media, a las nueve entro, tengo que agarrar el camión, no puedo perder el camión, entonces estoy preparándome tan rápidamente y... ¿qué más me falta? ¿qué más me falta? Quería sacar la cámara para platicarles, bueno, decirles acerca de qué es este video porque este es un video que quiero platicar un tema que me han estado preguntando mucho y un tema que sé que mucha gente quiere que platique y eso es el procrastinar, posponer cosas, ser autodisciplinado. Un tema súper importante que voy a platicar con ustedes ahorita saliendo de la escuela porque tengo dos clases ahorita, son las ocho y cincuenta, entro a las nueve y vengo aquí caminando ya como loco porque no quiero llegar tarde, no quiero que me pongan falta porque las cuatro faltas de cada clase te reprueban, entonces no puedo faltar. O sea, si voy a usar esas faltas va a ser para enfermarme o para algo importante. Entonces, ahorita los veo, Reza. Oye, ve. Veo, veo. Qué ansiedad y bato. Ok, antes de que entre a la luz, todo está bien, todo está perfecto. Es el siguiente día, voy al gimnasio y de ahí voy a ir a Nessie pero les quiero grabar este video antes de irme para poderlo editar y luego subirlo porque les prometí dos videos, entonces... El tema del día de hoy es la autodisciplina, como ya les había dicho y la procrastinación, no sé si no hay nada aquí en este... Es que pedí unas barritas pero no he llegado. Y lo que principalmente, no quiero salir al sol porque luego no se ve muy bien la cámara pero lo que principalmente quería hablar con ustedes eran esos dos temas pero se los voy a compartir después de hacer ejercicio porque ya me tomé el pre-entrenador. Ok, normalmente los días que entreno más duro son los viernes y sábado entonces les voy a enseñar una de las rutinas que hago viernes y sábado que es más de cardio, más cardiovascular pero me canso más, termino más cansado por el hecho de que es cardiovascular y quemo más calorías, ok, pero es adrede. O sea, los viernes y sábado es como mis días de cardio pero los hago con... Lo mezclo con pesas, entonces tiendo a quemar más calorías y tienden a ser mis rutinas más pesadas de la semana. Entonces, la verdad, por eso es que nunca grabo mis rutinas en viernes y sábado porque me desconcentro bastante cuando estoy grabando y estoy haciendo ejercicio y no puedo hacer los dos, por eso no puedo mantener esa intensidad cuando estoy entrenando. Hay alguien bañándose, por eso no estoy de qué gritando. No voy a decir que me vea con la cámara y ya valió madre, me van a meter al lado de la cárcel. Pero les voy a grabar un poquito de la rutina. Bueno, voy a poner la cámara en una parte porque sí me gusta grabar diferentes ángulos para que se vea chingo en el workout, pero el día de hoy toca un workout bastante pesado entonces van a tener que apoyarme un poco en esto, ok. Y aparte, creo que voy a entrenar al ratito otra vez con Maya, entonces va a estar bueno eso. Maya quiere entrenar, Maya quiere ir al gimnasio porque no tiene la costumbre muy bien hecha pero pues me dijo que quería venir y le dije que sí, que vamos y pues la voy a acompañar. Digo, yo también voy a hacer ejercicio, entonces me voy a aventar doble sesión. Y pues mañana sábado, no sé si ya les platiqué, pero estoy haciendo un reto de 50 días en el que tengo que hacer ejercicio una hora al día todos los días por 50 días, leer 10 páginas, aprenderme una nueva habilidad, comer una buena dieta y otras cositas entonces mañana voy a tener que buscar una forma de hacer ejercicio en Annecy donde no hay gimnasios, en donde vive Maya actualmente, porque vive en la nieve o sea, vive como 40 minutos de donde está la ciudad donde haya gimnasios entonces yo creo que voy a tener que salir a correr y hacer las artijas afuera y pues hoy me voy a aventar doble sesión y el domingo pues voy a hacer lo mismo yo creo voy a tener que aventarme una sesión afuera en la nieve a ver qué hago, porque no va a haber manera, pero de que se va a hacer, se va a hacer una hora de ejercicio, entonces raza, ya le voy a dar para ir calentando raza, espero que ya esté lista la cámara, pero como ya pudieron ver, ya terminé mi rutina del día son los días más pesados, la verdad, sí le meto ganas porque también he estado comiendo bastante he estado cenando mucho, como se pudieron haber dado cuenta, hace dos videos o un video en el que les compartí mis comidas del día, hay veces que sí ceno, hay veces que sí ceno pesado es que sí como pesado y como que estoy, he estado un poco esporádico con mi rutina por lo mismo hago este video también para compartirles que he estado haciendo para entrar en rutina, para disciplinarme, para tener esa autodisciplina y no estar procrastinando tanto, no estar haciendo lo mismo todos los días sin propósito, les quiero compartir tres consejos o tres herramientas que a mí me han ayudado estos últimos días, estas últimas semanas de hecho, porque les voy a ser honesto, me perdí un poco, no en el sentido que piensan, pero perdí rutina un poco, empecé a vivir sin propósito día a día, pegándole al gimnasio seis de la mañana era lo único que hacía, que tenía esa disciplina, obviamente el gimnasio pues también es como lavarme los dientes, ella es parte de mi vida, pero no había un propósito realmente para levantarme, para, ay quiero despertarme, ay quiero hacer ejercicio ay tengo que hacer esto, tengo que hacer esto porque hay un objetivo más arriba, más allá, más frente no era tanto por eso, era más por, no quiero perder estos hábitos, lo voy a seguir haciendo pero ya no estaba siendo suficiente para mí, para el ser humano ya, hay veces que no es suficiente nada más el hacer cosas día a día sin propósito, solo por tal de cumplir, necesitamos una meta un objetivo, algo a qué apuntar, entonces por lo mismo les comparto este primer consejo para poder tener autodisciplina, para poder dejar de procrastinar, tienes que tener un objetivo tienes que tener una meta a qué apuntar, no puedes estar día a día haciendo lo mismo sin propósito, sin un porqué, sin una meta, nosotros humanos no funcionamos así y te lo digo de experiencia porque es lo que yo he notado que normalmente cuando tengo una meta puedo hacer la rutina diaria, puedo repetir esas acciones diario y que yo sé que a mucha gente se le complica y ahorita te voy a dar unas herramientas que vas a poder usar para el poder ser constante, poder repetir esas actividades día a día sin falla y desafiar a tu mente porque es difícil desafiar a nuestra mente, es difícil pelearnos mentalmente, emocionalmente para hacer esas actividades que se tienen que hacer en el día que se tienen que hacer pero regresando al punto, tenemos que tener una meta, apunto una meta yo por lo mismo me puse la meta de hacer este reto de 50 días en el que no tomo alcohol tengo una dieta sana y disciplinada, me despierto antes de las 8 am todos los días que obviamente me estoy despertando a las 6 pero el punto es despertarte antes de las 8 am leer 10 páginas de un libro diario, un libro productivo y de aprender una nueva habilidad una hora al día diario, sin distracciones, sin redes sociales, todo mi enfoque en esa actividad y hacer una hora de mi rutina mañanera que ya deberías de tener tú establecida yo decidí empezar este reto por lo mismo, no tenía, no estaba, no tenía una meta fija, una meta estable no sabía que estaba haciendo, solamente hacía las cosas por cumplir, por, porque si pierdo estos hábitos es lo único que tengo ¿no? pero realmente no se trata de eso, se trata de tener una meta, apuntar a algo ¿qué es lo que quieres? no suene tan ridículo como suene, ¿qué es lo que quieres? ¿qué te llama la atención? dítelo a ti mismo, dilo, anúnciatelo a ti mismo y haz un plan, haz una rutina de cómo diario puedes ir mejorando ir acercándote a esa meta, mucha gente piensa que es imposible, no es imposible raza es decidir qué son las acciones que tienes que tomar día a día repetidamente y tomar acción a ellas pase lo que pase, sin excusas, sin compromisos, hacer esas acciones, todo para ese objetivo al final del día eso es lo más importante, el tener esa visión, ese objetivo, porque si no, no podemos estar así nada más volando en el agua, así nada más flotando, sin hacer nada ¿verdad? no fuimos hechos para eso raza entonces ese es el primer punto, el segundo punto es una herramienta que les quiero compartir que digo, no es promoción ni nada, pero es una herramienta que me ha estado ayudando muchísimo en el poder no procrastinar, en el poder mantenerme organizado, tener todo mi día planeado no dejar ninguna hora desperdiciada, no dejar absolutamente nada de tiempo a lo que pudiera hacer sino usar todo tu tiempo para el propósito más grande, para la meta más grande y esa herramienta se llama Notion, esta herramienta es una página que descubrí por medio de unos creadores también que lo usaban mucho y me ha estado ayudando mucho, hay varios templados que pueden usar les voy a compartir en el link aquí mi templado que yo uso para los que quieran usar el mío pero hay bastantes, el que funcione mejor para ustedes, para su organización, el que se vea más bonito, el que les guste yo nada más escogí los que me han estado funcionando estas últimas semanas y la verdad estoy muy feliz porque ya no siento que estoy desperdiciando horas ya no siento que no tengo un manejo de mi tiempo, ya hay una administración de lo que es mi día de lo que vale mi tiempo, entonces para mí eso es súper importante, es una herramienta que la verdad quise hacer literalmente un video para compartírselas porque si realmente tienes una meta planeas tu día y cumples cada acción sin compromisos y sin excusas te motiva a seguir haciéndolo y a seguir repitiéndolo y a seguir siendo autodisciplinado con esas acciones pero tienes que tener un plan, todo se basa en tener un plan y esta herramienta te ayuda a eso esa es otra cosa, una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo al poder ser autodisciplinado al no estar procrastinando porque raza la autodisciplina es algo que se practica, es un hábito no es algo que unos tienen y otros no, unos no nacen con ello y otros no es algo que creas, que tú practicas, que tú construyes y conforme vas practicándolo más y más se va haciendo más fácil y te vas dando cuenta que sí puedes hacerlo todos los días, que sí puedes ganarle tus emociones a pesar de lo que está diciendo tu mente que no hagas es algo que yo me he dado cuenta a través de mis años de estar siendo disciplinado con el ejercicio con la escuela, con los videos de YouTube, con mis posts de Instagram, con todo lo que yo hago siempre tengo atrás de mi cabeza el ser autodisciplinado, el tener esa disciplina hacia cualquier cosa que me aplique una frase que dijo Aristóteles que me encanta, absolutamente me encanta siempre que la escucho me da hasta escalofrios por todo el cuerpo porque es tan cierto es somos lo que repetidamente hacemos, excelencia entonces no es un acto pero un hábito, exacto la excelencia se construye, se practica, es algo que es tangible nosotros lo podemos tener, todos lo tenemos dentro pero es quién lo practica, quién lo va a usar y quién no eso es lo más importante raza, entonces tengan eso en cuenta, no hay nada especial de los que sí lo tienen también lo puedes tener, es cosa de cuánto lo quieres practicar, cuánto lo quieres poner en práctica toda tu vida porque hay gente que se queda así el resto de su vida sin saber qué fue la disciplina, sin nunca haberla intentado sin interesarse por ello, por eso es que los sueños se mueren porque nunca los intentan nunca tienen disciplina para ser constantes con las actividades que se tienen que hacer para llegar a ello por eso es que hay tantos sueños muertos y hay muy pocos que realmente toman vida y el último punto que quiero tocar con ustedes que no quiero hacer muy largo este video es simple pero es tan poderoso el método o práctica en acción se los digo que a mí me ha funcionado bastante porque también hay veces que yo también no quiero hacer las cosas yo también soy humano, tengo emociones, hay veces que no quiero ir al gimnasio, hay veces que no me quiero levantar a las 6 de la mañana, nunca se pone más fácil, ninguna acción se pone más fácil nunca raza pero me tengo que recordar, siempre tengo que regresar a recordarme, hasta me da risa las veces que me tengo que estar recordando cada vez que voy a hacer una acción que no quiero hacer por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuáles son los beneficios, a quién va a beneficiar a mí, a mi familia, a los de mi alrededor por eso es que empecé yo, por qué estoy leyendo 10 páginas al día por 50 días por qué estoy haciendo ejercicios 50 días, por qué estoy mejorando mi alimentación porque quiero ser una mejor persona, quiero elevar mi rendimiento como persona para poder en un futuro ayudar a los de mi alrededor por medio de esas herramientas que yo he podido construir no quiero ser regular como los demás y me imagino que ustedes también quieren lo mismo por eso es que yo hago lo que hago, por eso es que estoy haciendo este reto de 50 días porque yo no quiero ser nada más otra pinche persona yo no quiero ser el típico cabrón que nada más vive y vive al día al día yo no soy esa persona por eso es que veo cómo hay maneras de poder mejorar mi persona veo por dónde le puedo hacer, por dónde no puedo, por dónde sí puedo qué puedo hacer para mejorar diario recuérdate, por qué empezaste, cuál es tu meta a quién quieres ayudar, a quién quieres beneficiar haciendo esto hay algún propósito en específico y tienes que tenerlo bien pero bien escrito en la cabeza no puedes dejar ir ese propósito de por qué empezaste porque si lo dejas se te olvida, todo vale madre, créeme yo lo tengo apuntado aquí, tengo aquí un wallpaper escrito que la verdad me gustó mucho porque me recuerda mucho a la persona que soy regresa mucho mis valores al ser una persona sencilla como me gusta ser porque muchos de nosotros nos puede pasar que entramos en una zona de confort en la que obviamente se siente rico estar ahí, te puedes quedar ahí un mes, dos meses hasta que a algunos realmente la conciencia les remueve de como a mí y ya no puedes, necesitas hacer más porque sabes que eres capaz de más porque has visto tus capacidades y eso es lo que me pasa a mí, que yo sé de lo que estoy capaz sé lo que puedo hacer y si no lo estoy haciendo me causo conflicto y por lo mismo entré en esa zona de comodidad y me puse este wallpaper por lo mismo que me recuerda a regresar a la humildad, a regresar a la sencillez a regresar al por qué empecé, cuando empecé acuérdate de la persona que eras hace un año o dos años eso es lo que me mantiene con los pies en la tierra y obviamente dando el mismo esfuerzo con el que empecé se dice, te estás distrayendo otra vez tienes sueños que perseguir, no hay gente a quien impresionar levántate es algo que, es una frase tan, no sé quién la dijo pero me encantó la frase y le hice screenshot, la puse en mi wallpaper y te recomendaría que hagas lo mismo que pongas en tu wallpaper ponlo en tu pared, ponlo en una parte donde todos los días lo estés viendo y te está recordando por qué empezaste cuáles son los beneficios que quieres obtener de lo que estás haciendo cuál es el propósito que te siga recordando, que te siga refrescando la mente y que no se te olvide por qué estás mejorando diario pero raza, eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy un mensaje corto, hace mucho que no me paraba en la cámara a hablar realmente un poco más ameno, más serio más a darles consejos reales que me han funcionado a mí porque desde que llegué aquí a Europa sí he estado un poquito loquillo todo el tema con los pies en la tierra siempre y obviamente manteniendonos humildes trabajando y mejorando diario entonces raza, me voy a ir ahorita a Annecy otra vez con Maya entonces los voy a tener que dejar porque voy a grabar otro video después de esto y se me está haciendo tarde que ya tengo que irme al camión entonces mi racita, los quiero mucho y espero que hayan disfrutado este video los voy a estar viendo en la siguiente semana entonces nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!